Raúl Gutiérrez es cubano de nacimiento pero colombiano de corazón. Durante cuatro años dejó a su familia en Bucaramanga y partió a Chile para entrenar a la Selección Nacional de Pesas y dejar un legado de triunfos en la historia deportiva de ese país. Bueno, me vine muy contento. El Comité Olímpico de Chile no quería que me regresara porque logré darle dos medallas mundiales, ocho medallas panamericanas de mayores, 16 panamericanas juveniles y dos cupos a los Juegos Olímpicos, que creo que fue una labor muy interesante. Hace mes y medio el profe volvió para quedarse con sus hijas y esposa y también para aportar su experiencia al equipo santandereano de pesas. Bueno, hasta ahora llegar aquí y ordenar aquí con los muchachos a ver qué se puede sacar para los Juegos Nacionales. Recuerda que ya estoy en la Selección Departamental no Nacional y otra vez aportarles atletas a la Selección Nacional de Colombia, como antes tenía Santander, que siempre teníamos de tres a cuatro atletas. Ascender el nivel de los pesistas hormigueros es el principal objetivo de este hombre, que como buen hijo retornó a casa para volver a dejar en alto el nombre de Santander en el levantamiento de pesas.